¡Bravo, Kittín! ¡Tito! ¡Qué bárbaro, Tito! ¡La momia! ¿Sabes qué? Quiero que vuelvas a jugar al basquetito porque yo cuando había hecho el machobús íbamos a jugar a Villamita y me gritaban ¡Uy, te reías de mí! Ahora quiero que vuelvas a jugar para que los hinchas de los otros equipos te digan ¡Tito, anda a bailar! Quiero que pruebes la medicina con la que te reíste durante años de mí. Sí, ¿cómo que no? Sí, obvio. Bueno, Negrita, contanos. Leo, ¿querés que conozcamos un poquito más de la vida de Tito? Ni él sabe las cosas que vamos a contar de vos en el informe. ¿Estás interesado en verlo? Sí, vamos a verlo. ¡Lo vemos! ¡Macho! Llegó a tercer año de ingeniería pero su fanatismo pasa por el deporte y los autos. Es personal trainer y desayuna seis claras de huevo por día. Juega al basquet muchos años. Fue guarda espaldas de famosos. Se llama Héctor Marcelo Esperanza pero todos lo conocemos como Tito. La fama le llegó de sorpresa. De repente se convirtió en un fenómeno mediático. De ser uno de los once guarda espaldas de Ricardo Ford pasó a ser recontra famoso. Estudió ingeniería pero se inclinó por las actividades físicas hasta convertirse en personal trainer. En octubre de 2009 Marcela, personal trainer de Ricardo Ford recomendó a Tito como guarda espaldas del millonario. Entonces su popularidad se disparó hasta que los hielos del millonario lo alejaron de él. Sin embargo, la carrera a la fama de Tito no desapareció. Al contrario, hoy hace temporada teatral en Carlos Paz junto a Nazarena Vélez y lo suyo recién empieza. Se define como un personaje serio y tímido pero todos lo queremos. Se llama Tito y su fama no conoce límites. Tito despierta pasiones. Despierta pasiones. Tito despedida de soltero. ¿Cómo la está llevando Tito en su primera temporada teatral que jamás en la perra vida se lo había imaginado? Sí, menos mal que es bajito el escenario. Así no me mareo. No, la verdad que re bien. ¿Estás contento, Tito? Sí, la verdad que sí porque los chicos y demás los que tienen experiencia me ayudaron bastante. Entonces lo tomé como un juego. ¿Qué es lo que más te costó? Salir de escena, aprender la letra. ¿Qué es la parte donde se te hizo más difícil o más complicado a la hora de dar el zinc? No, mirá, yo... La verdad es que yo creía que iba a estar mucho más nervioso. Estaba tranquilo. Me provocaba más adrenalina y más nervios el bailando cada vez que se abría la puerta. Pero cuando fuimos a la primera defunción estuve tranquilo hasta el momento que el personaje mío toca el timbre. ¿Qué estoy haciendo? Y ahí cuando tenés que entrar dijiste Dios mío, ¿qué hago acá? ¿Para qué? Claro. Si yo también en el gimnasio. ¿Lo charlaste con Marcelita, con tu mujer? Antes aceptaron, me imagino que sí. ¿En venir? Sí. Sí, 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 sí. ¿Y Marcel qué te dijo? Sí, sí, sí. Soy más voltero con eso. No, ¿en serio? Y Marcel agarró ya, Génico. Tres meses en Carlos Paz. Y dijo que no era tan... Que no era... Yo tengo mucho miedo al ridículo, a todas esas cosas. Me pasó como cuando iba a hacer clase con ustedes, después para el bailando y me cuesta decidir, y me analizo ocho mil veces las cosas y demás. Así que, nada. No, bueno, no sabía. Te entregaste, te entregaste. Y con ella y demás. No sabía a ti todo esto. Y dije, bueno, ¿sabés? Otra cosa más. Otra experiencia más. Ahora, hablando fuera de lo del bailando, que seguramente te sirvió, ahora que estás haciendo teatro, toda esa cuestión escénica que tiene un gran show, seguramente te sirvió, porque al toque estás contando que ya te adaptaste. Si no hubieses hecho nunca algo televisivo así, qué sé yo, un poco como lo nuestro. Y los esquets de Marcia y Marcela, ¿oh? Los esquets de Marcia y Marcela, todas las CDAM. Ahí debutó, chicos. Los debutó. Más lo del bailando después, no te hubiese dado un poquito de cancha para hacer teatro, ¿no? Y sí, te ayuda eso un poco. Como también pararte un poco para que te vea, te tomen todas las cámaras y demás, pero igual es distinto la sensación. Es muy distinta, porque la cámara es como más fría y quizás te da un poco más... Claro. De protección. ¿Y quién de los que están ahí en la obra con vos, Tito, te ayudó más así de oficio de actor? Nazarena, Conti, porque también Peter y Paula, bueno, Paula un poquito, pero Peter tampoco actor, digamos. ¿Quién te ayudó más? Sí. En realidad, cuando empezamos, yo el director, Roberto Artin Tierra, me fue ayudando. Yo le dije, mirá que... Roberto es muy bueno. Tito, ¿cómo es Nazarena? Me fue ayudando a él. Sí. Nazarena... No, la verdad no tengo palabras de... Sí, sí, sí. Palabra de agradecimiento. La verdad que Nazarena conmigo se portó re bien. Es recordial. No es, qué sé yo, la imagen que puedan tener de... que es polémica y demás. Es muy buena compañera, apoyó en todo momento, sabía que yo no hacía nada, no actuaba, no actuaba, no actuaba. La sesión que tengo con ella me ayudó. ¿Te pasó que te olvidaste la letra? No, no tengo más que palabras de agradecimiento con ella. ¿Te pasó que te olvidaste? No, no, no. Nunca. ¿Tenés letra? No, no, tampoco. Estás hablando con un profesional de las tablas ahora. Puede pasar con los nervios, ¿no? Te olvidás, tienen que arreglar los de al lado. No, 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 no pasa nada. No, no. ¿Tito, tenías... Algo de materia gris tengo. ¡Va! 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 ¡Va, Tito! ¡Va, Tito! Tito, ¿qué haces durante el día? Además de estar en la pileta un ratito, de entrenar, de andar en moto, ¿te la estás pasando bien, digamos, en lo que significa estar en una temporada teatral, dos meses, fuera de tu casa y demás? Sí, sí, lo estoy pasando bien. ¿Podés salir? ¿Podés salir a pasear? ¿Te dijiste? No. No podés salir. O sea, sos como... Sos Sandro, sos Sandro. ¡Apa! No, no. Bueno, pero quiero decir... Causás furor, no podés salir, no podés salir. Ayer fui a cargar nafta para la moto y fui a comprar helado y se llenó el negocio. Y la madrugada. Y el grito más común cual es... ¡Eh, Tito! El tipo de la estación me miraba diciendo... ¡Tito, me van a chorlar todo el gato! Claro, cuando dijo uno una foto... ¡Chao! Ya está, efecto dominó. Se prendieron todos. Tienen 14 millones más. Y el tipo de la estación me miraba diciendo... ¡Qué necesidad tenés de venir a comprarme acá! No, pero le traías clientes. ¿Por qué se lo hagan? Tenés que cargar nafta. Ahora Tito... No, no le he comprado nada por el tipo. ¡Chorearon todos! Tito, y en esto de la fama, perdón. ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué cosa te ha sorprendido? Desde la generosidad de alguien que te regalen... Te inviten un taxi, te conviven algo o algún desenfreno a la hora de expresarte el amor. ¿Algo que te ha sorprendido? ¿Algo que te ha sorprendido? No, la gente. La gente, no puedo creer. Quizás yo lo viví del lado de afuera cuando estaba con Ricardo. La gente que se queda horas en el teatro esperando que lleguemos o a cada lugar que vas, se junta, te quiere saludar, te quiere... Hay chicas que se emocionan, que se emocionan y lloran cuando lo ven de verdad. No, pero para... Sí, sí, como todo. Sí, las teenagers, a ellos lo siguen mucho el público adolescente, las teenagers que están con la sangre que bulle, ¿no? Hormona loca. Nos ven a Lela, pita. Sobre todo por lo bien que canta Tito. Hazme un niño, Tito, te gritan. No, no. Hazme un niño. Tito, ¿te costó mucho interpretar a un gay? ¿Te costó mucho? ¿Tenías prejuicios a la hora de interpretar a un personaje gay o te salió fácil? ¿En quién te inspiraste? Dame un mes y te lo digo. No tengo prejuicios. ¿Te inspiraste entre ese gay, Tito? No, seguro. No. Sí, un poco sí. No me inspire nadie. Él quiere saber si es de esa autoría. Sí, claro, si le han choreado algo. Tito, ¿sabés que esto, sabés y lo has visto, que esto es subibaja, subibaja? Y ahora estás en un momento terrible, donde por ahí vas a un lugar y se junta gente y qué sé yo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para lo que le pasó a Formento? No, no, estás preparado para, digamos, empezaste a ver cómo es, que estás arriba, estás abajo, tenés miedo de esas cosas, o sea, sos consciente de que hoy estás muy arriba y mañana puedes estar más o menos. ¿Te planteás esas cosas a futuro? Cambio. ¿Cómo le pasó a Biloni? Es que sí, la verdad, yo antes me planteaba mucho el futuro, quería saber o tener todo controlado, Leo, pero yo sé que el día que se apague la lucecita roja esta, sigo haciendo el mismo, vos sabés. Si tengo que volver a sacar el traje negro y andar a Tito de Líder y empezar a laburar y tomar más clases, lo voy a hacer. Muy bien, Tito. Una pregunta. Clases de Taiwondo. Sí, Pompín, pregunta, por favor. Tito, ¿la obra viene a Buenos Aires? Epa, mirá que incisivo, conejo. No sé nada de eso, no sé nada, Pompín. Llama a la Nazarina. Todavía no dijeron nada. Pero podría ser, lo harías. Podría ser, eh, tendría que venir NASA, sí. De miércoles a domingo. Un éxito, sí. Acabó la joda, Tito. Y después, y después, y moleo. ¿Aceptarías, Tito, continuar? No te puedo decir porque me cambió la vida mucho. Claro. Y muy rápido, así que vamos a ver. Vas a ver. ¿Te casás, Tito, o no, al final? Hacele un pibe, Marcelita. Eso, eso, hacele un pibe. ¿Te vas a casar o no te vas a casar? Que le haga un pibe. ¡Que le haga un pibe! ¡Que le haga un pibe! Marcelita, para santa. ¿Qué viene primero, el pibe o el casamiento? Se me acaba la profesora, si tiene un pibe. Igual, ¿no? Silencio. Sí, pero yo preferiría agrandar a la familia. ¡Bien! ¿Viste que eres un cuñado, un primo? No, no. ¿En la familia? Un niño. Se ríe, Tito. Se ríe. Tito, te extrañamos. Tito. No tengo quien molestar en el gimnasio. O sea que están pensando en, de verdad, en el tipo. Procrear. Es que puede ser que los productores y demás lo estén evaluando, porque también creo que a ellos les superó las expectativas. Los productores se valen que para eso no se entera. No, no, que no con que la obra vaya a Buenos Aires. No, no, no. Te estoy hablando si está... Ah, perdón, perdón. No, está todo bien. Si estás pensando seriamente... Ah, bueno. ¿Te interesa al chato que te dice, está volando Marcelita, se le un pibe? No, claro. No, no estábamos pendientes de eso, pero bueno, escribimos un par de cartas. ¡Muy bien! Tito, ¿con qué frecuencia semanal escribe cartas? De los siete días de la semana, ¿cuántas cartas? Dale. Cuando puede, obviamente. No me haga preguntarle a su esposa, Tito. Pregunta. Leo, mirá que después vuelvo al gimnasio. Avísame cuando volvás y yo me voy. Yo quiero saber, cuando escribe Tito, ¿es un Twitter de 140 caracteres o es ya una esquelita o es una carta navidea? No, tipo Pequeño Larus y Ilustrado. ¡Ah, va a ver, funcionario! Tenegrama, ¿no? Tito es mejor en la clase oral o en la... Bueno, bueno, che. O en la redacción plena. Termino ahí, dice. Ah, déjase de luego. Pobre, pobre tío. Tito ha recibido obsequios en el camarín, ha recibido propuestas de otro tipo, se han implementado... Zungas locas. ...los lances... Típica pregunta de gay, Tito, ¿viste? No, 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 por el lado de propuestas así indecentes, no. ¿No? Tengo que decir que no, pero sí, regalo, no sé... Te queríamos hacer una. ¿Qué te regalas? Poster, unas virgencitas, llavedos... ¿Lencería erótica? No, a mí no me regalaron. ¿A quién le dieron? ¿A quién le regalaron? ¿A nada? A Paula Chávez. No, no sé si a alguno de los otros chicos le han regalado. Ahora, Tito, sos el más aplaudido de la obra, eso, ¿verdad o no? Sí. No, no, todos por igual. ¿Y quién es el más aplaudido? Están todos bien. Qué humilde, Tito. Conti. Pedri, Paula, Jay Mamón es muy aplaudido, Eugenia. ¿Y qué le pasó a Paula a hacer? ¿Se desmayó en estos días? ¿Qué le pasó a Paula? Anoche, ¿no? ¿Se desmayó en el teatro? Ah, sí. Y está embarazada Paula. No, no. No, no, no. ¿Qué me había hecho un pistercito? Una baja de presión, ¿no? Sí, un poquito de baja de presión y nada más, pero... Tito, ¿es verdad que Ford te ha llamado para felicitarte? No, 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 no. ¿Es verdad que Ford te ha llamado para felicitarte? ¿Es verdad que la relación se ha incrementado y que está todo bien en estos momentos? No. ¿Está todo mal? Lo que se vio... No, lo que se vio es lo que salió en Infama, que me lo crucé cuando fuimos al espectáculo de Estravaganza, y que a él le preguntaron si me quería dar la mano y dijo que no. Y después se infama... Tomá esta, dijo. ¿Qué te quería? Y otro dijo que sí, te la dio. Y claro, en general la encuentro para que me dé la mano, le di la mano... Y a otra cosa. Chao, pero no te interesa vos igual tener más relación de la que tuviste con Ricardo, preferís dejarlo ahí. Es que tomamos caminos diferentes, Leo. Ya está, ya fue. Ya está, ya fue. Yo no reniego de la etapa que trabajé con él, cómo llegué a los medios y demás. Yo de eso no reniego nada. Lo que le tuve que agradecer a él, se lo agradecí personalmente. Las cosas que le tuve que decir, que no eran de agradecimiento, se lo dije personalmente y ya está. Muy bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un abrazo. ¿Cómo te va, doctor? Bien. Es lindo que soy. La pregunta es esta. ¿Hiciste juicio a Ford o no finalmente? Porque los aportes previsionales, había cositas que habían quedado ahí en el aire. Lo habíamos charlado acá entre nosotros. No, no, doctor. Incisivo. No, la verdad que no me interesa. Ya está, yo hablé algo con él y ya está. No, no, no me interesa juicio, no me interesa nada de nada. Tito, te cambio de tema y te anticipo que Gastón Treseguet ya se estaría humedeciendo ante tu figura. Va a pedir él seguramente que para el final de la nota te saques la remera y le muestres el lomo. Te lo digo ahora para que lo vayas pensando. La nota continúa. André Rincón se tiró de bomba. André Rincón se tiró de bomba. Gracias, Leo. Te lo hago por vos. Tito, hablamos mucho de hijos, de este, de los otros, once años de relación con Marcelo y demás. Vos te sentís, viste que uno tiene la sensación, te sentís un buen padre.